Descripción técnica del código de problema OBDI, sensor de NOX, calentador, circuito de detección, banco bajo 2. ¿Qué significa eso? Este es un código genérico de diagnóstico de problemas del tren motriz, DTC, y generalmente se aplica a los vehículos OBDI. Las marcas de vehículos pueden incluir, entre otras, Mercedes-Benz, Sprinter, VAU, Audi, Ford, Dodge, Ram, Jeep, etc. Los sensores de NOX óxidos de nitrógeno se utilizan principalmente para los sistemas de emisión en motores diesel. Su uso principal es detectar los niveles de NOX que salen del escape después de quemar en la cámara de combustión. El sistema luego lo recicla utilizando diferentes métodos, dado el entorno hostil de estos sensores. Están compuestos de una combinación de cerámica y un cierto tipo de circonia. Una de las desventajas de la emisión de NOX a la atmósfera es que a veces puede causar smog o lluvia ácida. Si no se monitorea y ajusta suficientemente los niveles de NOX, se produciría un efecto significativo en la atmósfera que nos rodea y en el aire que respiramos. El ECM, módulo de control del motor, monitorea continuamente los sensores de NOX para garantizar niveles de emisiones aceptables en el escape de su vehículo. El módulo de control del motor, ECM, puede calcular los gases de óxido nítrico y dióxido de nitrógeno, NOX, mediante el uso de los datos obtenidos de los sensores de oxígeno aguas arriba y aguas abajo del vehículo combinados con las lecturas del sensor de NOX. El ECM hace esto para regular los niveles de NOX que salen de su tubo de escape por razones de emisión ambiental. El banco 2 mencionado en los códigos de problema es el banco del motor que no contiene el cilindro N, grado 1, P2223 es el código descrito como I-Quote, circuito de detección del calentador del sensor de NOX. Bajo banco 2 I-Quote, este código aparece cuando el ECM ha detectado un problema con el nivel de salida de este circuito de detección. Los niveles de lecturas de dicho circuito son demasiado bajos para las especificaciones deseadas. Los motores diésel producen especialmente una cantidad significativa de calor, así que asegúrese de dejar siempre que el sistema se enfríe antes de trabajar en los componentes del sistema de escape. Un ejemplo de sensor de NOX, en este caso, para vehículos GM. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? Si se ignoran los códigos de falla y no se realizó ninguna acción para repararlo, podría provocar una falla del convertidor catalítico. Si los síntomas y causas. De estos códigos de problemas se dejan desatendidos podría ocasionar complicaciones adicionales para su automóvil como un estancamiento constante y una economía de combustible reducida. Si observa alguno de los síntomas potenciales en la lista a continuación, se recomienda que un profesional lo revise. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de diagnóstico P2223 pueden incluir parada intermitente. El motor no arranca cuando está caliente. Disminución del rendimiento del motor al acelerar. Puede haber un silbido y o vacilación. En el motor puede funcionar pobre o rico en el banco. Almohadilla 2 exclusivamente. ¿Cuáles son algunos de las causas comunes del código? Las causas de este código del sensor P2223. Nox pueden incluir el convertidor catalítico. No funciona correctamente. Mezcla de combustible incorrecta. El sensor de temperatura del refrigerante está defectuoso. El sensor de presión de aire del colector está roto. Hay problemas con el sensor de entrada de aire masivo. La parte de inyección de combustible está defectuosa. El regulador de presión de combustible está defectuoso. Roto hubo fallas de encendido. Hay fugas en el colector de escape. La manguera flexible. El tubo descendente o algún otro componente del escape. Sensores de oxígeno rotos. ¿Cuáles son algunos pasos de diagnóstico y solución de problemas del P2223? El primer paso en el proceso de solución de problemas para cualquier mal funcionamiento es investigar los boletines de servicio técnico TSB para detectar problemas conocidos con el vehículo específico. Los pasos de diagnóstico avanzado se vuelven muy específicos del vehículo y pueden requerir el equipo avanzado apropiado y el conocimiento para funcionar con precisión. Incluimos los pasos básicos a continuación, pero consulte la guía de reparación específica del año. Marca, modelo, tren motriz del vehículo para conocer los pasos específicos para su vehículo. Paso básico Almohadilla 1 El primer paso siempre debe ser borrar los códigos y volver a escanear el vehículo. Si ninguno de los DTC Código de diagnóstico de problemas se activa de inmediato. Lleve el vehículo a una larga prueba de manejo de varias paradas para ver si vuelven a aparecer. Si el ECM Módulo de control del motor reactiva solo uno de los códigos continúe el diagnóstico para ese específico. Paso básico N Grado 2 A continuación, debe verificar el escape en busca de fugas. El hollín negro alrededor de las grietas y o juntas del sistema es una buena señal de una fuga. Esto debe abordarse en consecuencia, la mayoría de las veces. Una junta de escape es bastante simple de reemplazar. Un escape completamente sellado es parte integral de los sensores involucrados en su sistema de escape. Paso básico Almohadilla 3 A través de una pistola de temperatura infrarroja puede controlar la temperatura del escape antes y después del convertidor catalítico. Luego deberá comparar los resultados con las especificaciones del fabricante. Por lo tanto, consulte el manual de servicio específico para esto. Paso básico Almohadilla 4 Si la temperatura del convertidor catalítico está de acuerdo con las especificaciones, enfóquese en el sistema eléctrico involucrado con estos sensores. Comience con el arnés y el conector del sensor de NOX del banco DOS. Muchas veces, estos arneses tienden a agrietarse y fallar debido a la proximidad a las temperaturas extremas del escape. Repare los cables dañados soldando las conexiones y encogiéndolas por calor. También inspeccione los sensores de oxígeno involucrados en el banco DOS para asegurarse de que no estén dañados, lo que puede alterar las lecturas de NOX aguas abajo. Repare cualquier conector que no realice conexiones suficientes o que no se bloquee correctamente. Este artículo es estrictamente informativo y los boletines de datos técnicos y de servicio para su vehículo específico siempre deben tener prioridad. Gracias por ver el video.